Las maqueritas allá, yo pensé que ya se las habían robado, donde andaban, se fueron a comer, a lavar los dientes, porque después de comer tacos, ruedas, pocas cebollas, así es la nueva juventud, muchas gracias, muchas gracias, eso es mi querida, ahora si lo quiero, coche, ahora se lo hace la señora, se actuó, un buen gratis. Jalisco para el toro, el hijo del ranchero, que suene la tarola muchachos de la banda, la grande de Jalisco. El solazo para el amigo Alfredo Zoria, de la gloria de Michoacán, a la vez que estoy conmigo, a la vez que estoy conmigo, aquí va el güero, si señor, vamos a ver, aquí va el güero de Jalisco, de las grandes estrellas que tenemos aquí en California, de los mejores jinetes, de los que han hecho un trabajo excelente. El rancho, el trébol, no puede pasar las piernas, se encuentra en tijera, vamos a ver, vamos a ver, se llama el hijo del ranchero, hierro papá, ahí está la salida, el hijo del ranchero, la vuelta y vuelta el güero la pelea, le mete cintura, le mete equilibrio, ahí lo quieren, que chulada de jugada, este güero de Jalisco bien sentado, en el hijo del ranchero, qué manera de jugarle, y ahí se va de largo, busca la segunda salida, ahí está en la segunda salida, y en cuanto termine, ahora sí muchachos, este ron se le secoció, vaya jugada, sí señor, se acabó el son, y ya cayó el cabezal, y así se baja, qué barbaridad, qué jugada, sí señor, en los elegantes, de las dos cañadas, y este güero de Jalisco, le cayó, con todo, y ahí está la repetición, en pantalla gigante, ahí tienen al güero, miren nada más, qué manera de pelear con este Thor, que como hace un trabajo extraordinario, cuando se suben al cajón, tratan con el alma y corazón, de poder defenderse, y quedarse las manos ahí en el lomo de los ejemplares, para derribar al Coya de Jalisco, se requirió, no de suerte, se requirió, más que de un ejemplar, de la talla, que acabamos de ver, qué espectacular, ya se fue la luz de la pantalla, hay que volverla a encender, o algo sucedió, así que, vamos a ver los señores jueces, trabajando duro, y nosotros también trabajamos demasiado, el próximo, un saludo a la gente de las canoas, municipio de Mero, Copanda, Rogaleana, a la gente de Autlán, Ahorita estamos ocupados. Por eso estoy triste, güera, por eso de poco fui triste a llorar, recordar con las tardes felices, que los dos pasamos, era aquel lugar. Síganle, por favor, con la de Mi Ranchito, un pedacito. Claro que sí, exactamente, esa canción es la que están pidiendo, claro que sí, un gusto. Ya párenle, ya párenle, ya párenle, ahorita le seguimos con los de melancolía. Ya párenle, ya párense ya. Ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedamos, ahí quedamos. Una disculpa, se oye muy bonito, pero nos vamos así con la jugada, y después de esa, nos lo aventamos con la chica. Todo listo, señores y señores, ¿Qué chingados traen, hombre? No, que toquen la que quieran, la cuichi. Salud para Ruiz Nayarit. Ay, ese Ruiz Nayarit, un saludo cordial para todos. Nos vamos ahí, señoras y señores, analice bien esta jugada. Una de las que le puede dar el pase directo a lo que es, ni más ni menos que los torneos de Houston y Forward, el próximo 2017 al señor Mera Hernández. Ha luchado demasiado, ha ido y ha venido, y ha surtido a buenos ganaderos. El día de hoy le toca el arma negra a este muchacho, que se llama el Güero de Jalisco. Un muchacho chaparrito que... Ah, el necio, perdón, el necio, el necio de Morelos. Hubo un cambio, nos vamos a ir, el señor Mera Hernández encomienda al Todopoderoso. El día de hoy, ojalá que... El sombrero de Jalisco, ahorita no hay música. Se llama el alma negra de Mera Hernández. El necio de Morelos. ¡Fuerta! Está ahí bien sentado el muchacho, y el sombrero falta. Ahí está la jugada. ¡Eso! ¡Sombrero! ¡Punto! ¡Que da vueltas! ¡Aguas! 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 El sombrero del jinete, ahí está haciendo hazaña. Un sombrero que el día de hoy, este muchacho, este pelopo de este ejemplar. Vamos a ver cómo es de que le caen los cabezales. Le quedó el toro a la mera medida. Un jinete chaparrito para un toro de elegancia, de reparo fuerte. Estamos viendo que este muchacho se va a bajar victorioso. Vamos a ver cómo es de que los aplausos y los números marca. La primera jugada fue emocionante. La segunda debe de ser la decisiva. El necio todavía sigue aferrado al lomo del alma negra. ¡Venga! ¡Fuerta! Una ganadería con estilo. Una ganadería de casa. Una ganadería del mundo del jaripeo. Y una ganadería que usted acaba de ver. Vamos a ver los números. Que son los que marcan. Ahí está en la pantalla. Hay que ver en la pantalla cómo es de que se... Y el día de hoy, señoras y señores, estrenamos nuevo campeón estatal. Esta ganadería, el año pasado, por cosas del destino, se quedó fuera de los torneos nacionales. El día de hoy, se llevan, en la primera monta, 143 puntos. En la segunda monta, se lleva 135 puntos, haciendo un total de 278 puntos. Por una diferencia de 5 puntos, se lleva el campeonato para ganadería, dos cañadas del señor Hernández. Campeón estatal, campeón estatal, 2016, y logra su clasificación a los torneos nacionales de Texas en el 2017. Ahí está, mis amigos. Estos cuatro hombres que están dentro, representan a California en dos torneos muy importantes. La mejor de la suerte para ellos. Y el aplauso de ustedes para despedir a todos ellos, a las mejores ganaderías de California. Aquí las vio a ustedes. Ahora sí, si el grupo ya está listo, ya podemos irnos con el baile. Y bueno, pues felicitar aquí a todos ellos, a todos los ganadores. Si gusta tomarse foto con ellos, ahorita van a abrir el ruedo para que venga y se tome foto con los ganadores. Si quieres arranque la música del querido Tony, si tiene algo por ahí. Ok, where's the stuff? Pues tell it. Ok, we need to put everything in the bag. I'm gonna go, take, take this to the clock. I'm gonna go right now, pick up everything. Where's Tachis Domínguez? Where's Tachis Domínguez? Tense una vuelta por acá, Tachis. Tachis Domínguez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.